Hola amigas y amigos, me ha llegado una fotito de estas que ahora se mandan muchísimo por las redes sociales con los cinco principios estoicos y me parecen tan sabios, útiles y prácticos para nuestro desarrollo personal y para poder vivir en armonía y en plenitud que he decidido hacer una serie de cinco cortos vídeos tratando en cada uno de ellos uno de estos puntos y entonces voy a ir desarrollándolos acorde a mi conocimiento y a mi experiencia pues como yo lo veo, lo entiendo y como creo que podemos aplicarlo en nuestro día a día con ejemplos prácticos entonces los cinco principios estoicos son uno, céntrate en el presente, tú aquí y ahora que es el que voy a tratar en el vídeo de hoy dos, elimina lo superfluo de tu vida, cosas, circunstancias y personas tres, domina la dicotomía del control, acepta lo que controlas y lo que no cuatro, acepta el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor y cinco, ignora la acción externa, no te compares con lo que hacen los demás así que allá vamos, empecemos con el punto uno, céntrate en el presente, tú aquí y ahora ¡empecemos! Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en consciencia de alegría y vivimos para mal este primer punto mencionado en la lista de los principios estoicos yo creo que es estoicos y no estoicos, actualmente también es uno de los puntos principales y yo cuando estudié, al menos en el momento que estudié psicología gestal también el aquí y ahora era un principio fundamental y es que si te das cuenta casi todo lo que piensas casi todo lo que haces, casi todo lo que sientes tiene relación con tu pasado y con tus deseos futuros ¿qué quiero decir con esto? todo aquello que te gusta es porque está relacionado con un momento bonito en tu vida cuando eras muy pequeña o solo vistes que alguien hacía uso de eso cuando, yo que sé, alguien va con una ropa y una persona a la que tú admiras presta atención a esa persona que lleva esa ropa tú quieres también esa atención de esa persona, entonces ya se queda muy grabada en tu mente y por eso ya te va a gustar te gusta comer ciertas cosas que muchas veces son cosas no sanas porque son las que se comían en navidades en cumpleaños, en momentos en que estás compartiendo con tus padres, con tus amigos, con tus familiares momentos en que la familia está unida, los padres no trabajan, hay alegría, hay juego, hay diversión y relacionas ese momento de alegría con la materia, con el alimento, con el objeto y así con absolutamente todo la forma en que besas, la forma en que andas todo, todo, todo está relacionado con tu pasado y eso no tiene por qué ser negativo porque nosotros aprendemos de nuestro pasado lo negativo si nos aferramos a ello y nos apegamos a ello entonces se convierte en algo sufriente porque incluso los traumas dejan de ser traumas si no te aferras, si no te apegas a ellos entonces simplemente es una aportación más de la vida no se deja de ser un trauma entonces lo mismo cara al futuro vives, actúas, haces cosas, estás trabajando en algo a mí es algo que me ha ocurrido muchísimo estoy construyendo una cosa y todavía no la he terminado pero estoy fantaseándome en la siguiente cosa que voy a construir estoy escribiendo un capítulo de un libro cuando escribía libros lo difícil era mantener tu mente bien centrada ¿por qué? porque se te dispara, porque la mente va más rápido que la mano cuando escribe y bueno, cuando escribe en el ordenador que yo escribo con dos dedos y este para el espacio pues imagínate lo lenta que voy de vez en cuando mi amiga Cristina, adorable me ayudaba y leía cosas y ella las escribía y ella lo hacía con todas las manos y yo alucinaba de lo rápido y yo siempre ahí ¿dónde está la...? y me volvía loca entonces, pero cuando lo hacía a mano que escribo mucho, muy rápido a mano aún así la mente siempre va más rápido y no solo eso es un problema cuando uno escribe sino además el que estás escribiendo este momento entonces te empiezan a venir ideas de acciones, de escenas que van a ver más adelante en ese texto, en esa novela o de cosas a desarrollar entonces se te va acumulando aquí todo y te acabas bloqueando y entonces para mí fue una lección maravillosa igual que lo es el escribir un diario para Paz centrarme en el presente porque estoy en este momento escribiendo esto no pensando en la escena que va a haber después y aprender a dominar mi mente en ese simple ejercicio me ayudó muchísimo porque una vez que lo haces en una cosa te es más fácil aplicarlo a otras y nos ocurre con casi todo de hecho meditamos y cuando te pones a meditar ¿qué son las tres cosas que suelen venir? una, una fantasía te vas a otros mundos y te fantaseas otro mundo que es imposible que sea aquí físico pero bueno haces un sueño de algo otro estás pensando en cosas que tienes que hacer del trabajo ¿cómo vas a hacer esto? ¿cómo vas a hacer otro? ¿cómo vas a solventar X dificultad? o se está recordando algo algo que te ha impactado mucho una imagen de una película una escena algo que te ha dicho alguien sea agradable o sea desagradable algo anterior y eso muestra dónde estamos por ello para mí la principal solución para centrarnos en el aquí y ahora es la meditación sea meditación sentada espiritual o el orar el rezar en que uno está centrado ahí como sea activa como escribir pintar bailar tocar un instrumento de música hacer un deporte que requiera mucha energía porque si es un deporte suave o caminar pues tu mente puede estar también en cien mil sitios no sintiendo pero puede ser una meditación activa como caminar pero plantearte sentir tus pies mientras caminas y esto lo hacía y esto lo hacía muchísimo y no sólo lo hacía para intentar dominar mi mente sino es que luego acababa disfrutándolo tanto que lo hacía por lujuria puede ser una manera porque es que disfrutas mucho el decir voy a caminar sintiendo el viento y entonces me remangaba o me ponía así con ropa ligera y sentir el viento todo el rato la atención puesta en el roce del viento en mi piel o descalza y todo el rato la atención puesta en sentir cada granito de arena las piedras las plantas los pinchos ¿no? toda la atención puesta ahí pues esto nos ayuda mucho para el aquí y ahora y otro ejercicio que yo he hecho muchísimo es el abrir bueno por entonces vivía en una caravana y tenía un avance una tienda de estas de campaña que va delante de la caravana y era antes de empezar a abrir la cremallera pararme y decirme voy a abrir la cremallera entonces que tú lo puedes hacer cada vez que vayas a abrir una puerta o la puerta de tu casa voy a abrir la puerta de casa coges las llaves y la abres mirando como lo abres y eso nos ayuda a estar presentes y verás que es difícil pero de narices es un ejercicio tan tonto la de veces que me acordaba cuando yo estaba dentro ahí va no lo he hecho o cuando estoy a mitad o que digo ah voy a centrarme y me paraba pero cuando me había dado cuenta ya la había abierto y ni me había enterado de cómo o sea la mente se va tan fácilmente y tarde pero ahí persistiendo y estos jueguecitos no es lo hago una vez y ya se ha solucionado sí es cierto que luego está bien pero luego si te centras mucho en el mundo vuelves otra vez a caer porque de hecho recuerdo que en mi comunión me regalaron una cosa que me encantaba que era un cerdito de cristal una hucha cerdito de cristal de este tamaño más o menos con dentro piñones envueltos o sea peñones crudos envueltos en caramelo y eran de colores rosa blanco no sé qué y bueno para mí fue guau me hubiera comido todos de golpe pero era tan sagrado que lo que hacía era me planteé de tomarme sólo uno o dos al día según cómo estaba pero me ocurría que me lo tomaba y ñam 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 empezaba chupándolo y ñam lo masticaba y me lo tragaba y me sentaba fatal porque era algo sagrado y quería que me durase tan bonito y tan rico que además los piñones me gustan siempre me han gustado especialmente y eso con caramelo con azúcar fuera azúcar de colores y en mi casa que no se tomaban así dulces y esas cosas sólo momentos puntuales que era una alimentación muy sana pues imagínate lo disfrutaba muchísimo pero yo misma no sé cuándo se hace la comunión con nueve años o no sé qué edad cés creo que era tercero de EGB por entonces en España y yo misma era consciente de que no los saboreaba que no los disfrutaba que realmente los disfrutaba viéndolos pero cuando me los iba a tomar el primer segundo sí pero luego ya no lo había disfrutado y es ya me lo he tomado pues quiero otro no te has dicho que dos al día o que uno al día según fue por épocas hubo una época que incluso dije cinco porque ella me enfadaba tanto conmigo misma y entonces lo que hacía era lo cogía y lo quería chupar no masticarlo chuparlo hasta que se quedase el piñón limpio y cuando se quedaba el piñón limpio roerlo hasta que se quedase el hilito ese que es el que luego sirve para germinar el piñón cuando está en la naturaleza el hilito y eso ya luego lo masticaba pues no sé cuánto de la hucha gasté hasta conseguir eso lo conseguía algún día pero hasta que conseguí ya hacerlo casi a diario tardé una eternidad o sea ya quedaban muy poquito de la hucha y recuerdo mi estrés interior mi mi frustración mi no frustración sino mi tampoco era ira o sí no mi no mi coraje era coraje mi coraje interno por no tener autocontrol de mí pues y llegas un momento que lo dominas pero fíjate luego años después cuando quise hacerlo de la cremallera estaba en la misma situación tardé menos días en lograrlo pero también tardé una eternidad porque la atención en el mundo exterior nos saca del aquí y ahora entonces estos jueguecitos son maravillosos yo os lo recomiendo muchísimo y para acabar te cuento que Amor y Vida TV está presente desde hace muy poquito en un canal de Telegram que puedes localizar poniendo en internet t.me barra inclinada amor y vida tv todo junto y en letras minúsculas y también en la pestaña comunidad de mi canal de Youtube Nuri Aragón Castro encontrarás muchos posts contando pensamientos sentimientos experiencias vividas aprendizajes tenidos cuando he estado haciendo cada episodio del programa Amor y Vida TV aprendizajes personales no me refiero a técnicos luego también pues a lo mejor algunas fotos con frases con mensajito frases de conciencia o adelantos de vídeos inmediatos que voy a subir en dos días cinco días bueno diversas cositas si quieres que nos conozcamos más pues sería genial que lo visitases y también el foro de mi web Nuri Aragón Castro punto com donde encontrarás muchas cositas muy interesantes pero lo más importante que quiero comentar antes de acabar es que juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar te veo dentro de unos días chao Amor y Vida TV porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar en conciencia Gracias.